La misa de este día domingo la celebramos desde la capilla San Antonio de Potrero de los Funes que muy prontito será elevada a parroquia, será la nueva parroquia San Antonio de Potrero de los Funes. La iglesia, en el reino que le tienes prometido, como se recogen los granos de tribu, dispensos en el campo, para formar un solo hogar. Reúne, Señor, a tu santa iglesia, en el reino que le tienes prometido. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. Bendice alma mía al Señor, que grande eres, Señor y Dios mío. Te vistes de grandeza y hermosura, te cubres con el manto de la luz. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. Celebramos esta santa misa pidiendo por el eterno descanso de Josefina Gradín, pidiendo por las almas del purgatorio, pidiendo por la paz del mundo y por nuestras intenciones particulares. celebramos el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. El Señor los alimentó con lo mejor del trigo y los hació con miel silvestre. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, y en tu travelled perdón. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de Tu pasión, concédenos, venerar de tal manera los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de Tu redención. Que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel. Después, designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego, tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, Estamos resueltos a poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en las cláusulas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados y cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. 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 que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida, su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos los reciben, pero con diversos resultados. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos. Y Cristo no queda disminuido ni en su ser, ni en su medida. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entren. El Maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. Y todos bebieron de ella y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguró que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Como decía un santo, si estamos de pie, es por el amor de Jesús que está en cada uno de nosotros. Y este Jesús que nos ha querido también, este Señor, nuestro Mesías, el Salvador, nos ha querido dar este inmenso regalo. Si uno pudiera pensar, ¿no? Qué gran regalo que nos ha dado el Señor, el pan de los ángeles, pero es también el pan de la unidad. Como diría San Pablo, es un solo cuerpo. El que nos hace a todos, no varios cuerpos, uno solo, el de Cristo Jesús. Por eso es el pan de la unidad. El que come el pan eucarístico debe siempre amar a sus hermanos. Amar a Dios primeramente, ¿no? Como su fuente y a los hermanos. Porque es el pan de la unidad. Si alguno dijera, y ya lo han dicho muchas veces los santos, y también la Santa Madre Iglesia, ¿quién sería digno, no?, de poder comer este pan. De hecho, en la misa lo decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, en esa preparación, ¿no?, donde nos preparamos para recibirlo al Señor, confesando nuestros pecados mortales, para poder recibirlo al Señor, ¿no? En la Eucaristía, en la misa también, está esa parte también que se dedica para los pecados veniales, ¿no? Pero qué bueno es prepararnos para recibir a Jesús en este pan. En el cual, como lo dice la misma misa, dentro de la misa, no somos dignos. Pero es el Señor el que se ha quedado. Es el Señor que se da a nosotros. Y no solamente ese pan será para nuestra alma, es el pan de la unidad, que nos une. También está en nuestro cuerpo, en nuestras venas. Va corriendo esa sangre, la sangre de Cristo. No comemos un cuerpo inerte. Como ya lo escuchamos en la secuencia, está el Cristo total y el Cristo vivo. Decía alguien, decía, si quiero ver a Dios a través de los hermanos que comulgan, ¿cuán importante es nuestra preparación para recibir la Eucaristía? Pero vayamos a las lecturas también, que nos hablan de esa preparación que hace Jesús con los discípulos para celebrar la Pascua. Y ahí la hemos escuchado en la primera lectura, esa alianza de amor que ha establecido Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, a través de Moisés. Esa sangre que era reservada una parte para el altar. Y luego de proclamar lo que todo el pueblo, junto con Moisés, decía, nosotros somos tu pueblo, ahí después también esa sangre iba también rociada a todos los que estaban allí, al pueblo de la alianza. Dios que se une a su pueblo. Dios que se une a su pueblo. Ya estaba allá la sangre inclusive del Cordero y la Pascua allá, por supuesto, cuando estaban en Egipto, ¿no? Donde esa sangre pintada en las puertas era para que el ángel exterminador pasara de largo, ¿no? Para que no murieran los primogénitos. Se cuenta también que muchas familias egipcias estaban con el pueblo de Israel, ¿no? Eran enemigos, por supuesto. Y ellas también fueron en sus casas pintadas y el ángel pasó, ¿no? Como es también en la medicina, la Eucaristía, también para cada uno de nosotros, la medicina contra el pecado, contra el mal. Esta es la medicina verdadera y poderosa que el Señor nos deja, ¿no? Volviendo a esa celebración, el Señor se prepara como todo fiel judío, ¿no? Pero todavía era la figura. En la Pascua estaban celebrando la figura hasta que llega este momento. Este momento cuando Jesús convierte, como bien dice la secuencia, aquella figura en una realidad. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Si lo imaginamos, una alfombra muy linda, el segundo piso, almohadones bien dispuesto. Algunos pensarán, ah, ahora entiendo por qué Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Pero acá, en esta actitud de estar recostados, tiene toda una significación. Ellos estaban planteados así, porque era como que los esclavos podían sentarse en la tierra, pero acá ellos ya dejaron de ser esclavos, somos libres. Ya la esclavitud de Egipto pasó, ya se estaban yendo, por eso Pascua. Entonces ahí están recostados como celebrando como señores, no como esclavos. Si bien esto es una imagen, ¿no? Esto es una imagen, ¿qué poderosa es? Porque cuando comulgamos, seguimos siendo esclavos del pecado. Somos libres, la verdad nos hace libres. Entonces, ahí vemos también que después del padre de familia hacía la bendición sobre el pan, lo partía y lo daba a cada uno. El papá, el papá, daba a cada uno el pan, que era tomado de pie como acto de fe. Justamente, por eso en el credo y en el evangelio uno se coloca de pie, ¿no? Porque es un acto de fe. Los primeros cristianos así lo celebraban. Entonces, en ese acto de fe recibían el pan, en el que papá pedía en esa oración. Pero acá es Cristo y ese pan no es algo exterior. Y nosotros no estamos celebrando un recuerdo, estamos reviviendo esta cena. Qué importante es, ¿no? Y ahí entonces los discípulos se llenan de ese amor de Cristo y entonces comienzan estas celebraciones que tuvimos, ¿no? La de Pentecostés, cuando llenos del Espíritu Santo, la Iglesia sale públicamente, ¿no? Comienza ya la evangelización, ¿no? Con toda su fuerza y como Iglesia, ya que la Eucaristía es lo que nos une, ¿no? En el amor de Cristo Jesús. Y para terminar uno dirá, ¿y por qué la procesión, no? ¿Y por qué celebrar el cuerpo y sangre de Cristo, no? Fue una visión allá en el siglo XIII de una religiosa, ¿no? Donde veía que faltaba una fiesta. Faltaba justamente exaltar la Eucaristía. Y era un tiempo de una máxima profundización, tanto teológica también, de la Eucaristía. Entonces, ahí, esta religiosa, al transmitir esta visión, luego comenzaron en muchos lugares a celebrarla. Y hacerla así también, ¿no? En los lugares cristianos, católicos, hacer esa procesión, ¿no? Para mostrar, ¿no? Que el Señor está con nosotros, como lo dijo, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Por eso, una alegría más. Y qué alegría, ¿no? De saber que el Señor está allí, renovando esa alianza de amor, ¿ven? Por eso la sangre, qué importante es. Cuando también la bendición del cáliz en la Pascua, también tiene ese sentido, lo da el papá, ¿no? A todos los comensales. Y ahora, si por último, uno se preguntará si el pueblo judío actualmente celebra la Pascua, sí, pero ya no inmola el cordero, porque el cordero se prepara en el templo. Y recuerden que el pueblo de Israel actualmente no tiene el templo. Entonces, el cordero ya no se inmola. El pueblo de Israel celebra la Pascua sin el cordero, ¿no? Porque justamente el cordero se inmola en el templo. Y desde ahí se lleva a celebrarla en las familias, ¿no? Pero se inmola en el templo. Y se celebra en la casa, ¿no? Como Jesús nos muestra, como la celebraba, pero también despejando ya aquella preparación del Antiguo Testamento, que era figura, para que pase esta realidad, a la cual nosotros tenemos y damos gracias. Ave María Purísima, sin pecado concedido. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre todo poderoso, creador que sirve de la tierra, creo en Jesucristo, su único ritmo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, de la Virgen, padeció a tu poder de los once milagros, fue crucificado, y desecutado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió en los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todo con el resto. De esta tierra debida buscar a los amigos de los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Jesucristo ha querido quedarse con nosotros en el admirable sacramento de la Eucaristía. A Él pidámosle con confianza, a cada intención respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que cada Eucaristía que celebramos haga crecer a la Iglesia en un amor verdadero y fraternal. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa, Obispos, Presbíteros y Diágonos, para que sirvan generosamente al pueblo confiado. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los catequistas y quienes ayudan activamente en la tarea evangelizadora, para que la comunión con Jesucristo los una profundamente al misterio de la fe que da la vida verdadera. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que la Eucaristía que celebramos cada semana sea causa de encuentro sincero con Jesucristo y realice la unidad entre nosotros, llamados a ser comunidad cristiana. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, que eres pan para la vida del mundo, impulsanos a amarte más y haz que muchos que no te conocen lleguen a adorarte en espíritu y en verdad. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos, podemos tomar asiento. Canto número 7 Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vidrio, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas, te ofrecemos, oh Señor. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vidrio, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Recibelos de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo, y es de vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vidrio, este pan y este vidrio, recíbelos de nuestras manos, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe a Dios Padre, el Señor recibe a Dios Padre, este sacrificio, para la avanza del dolor de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 molada por nosotros somos fortalecidos, cuando bebemos su sangre derramada por nosotros somos purificados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. El nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros y así con María. La Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José y los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria, es tu siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Adiós fraternalmente la paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Te quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, cordero de Dios. Te quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no hay que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias. Gracias. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús mío, no permita jamás que me aparte de tu lado. Amén. 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 Amame, pasión de Cristo, oh confortable, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus alas y escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, de defiéndeme. En mi muerte llámate y mandame y llame aquí. Para que todos tus santos te alame por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y si reinas, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. Canto 25 Sin pares tu gloria, pues de ti nació, el Dios de la postia, cautivo de amor. Danos, oh María, fuerza, amor y luz, en el pan de vida, danos a Jesús. Con tu voz nos llamas a beber fervor en las suavidades del celeste don. Danos, oh María, fuerza, amor y luz, en el pan de vida, danos a Jesús. Bueno, muy buenos días a la comunidad de los domingos. Quienes siguen la misa todos los días domingos, sin duda es una gran comunidad provincial, diosesana. El domingo pasado, no, el sábado pasado, el 25 de mayo, tuve la gracia de estar en La Lomita, celebrando la fiesta de Santa Rita y también me encontré con mucha gente de todos lados que me dicen sigo la misa de la televisión, lo veo todos los domingos, me acuerdo el nombre de una señora, Nilda, y había otras más, pero bueno, no recuerdo su nombre y bueno, sé que están del otro lado del televisor y bueno, es un gusto saber que esta misa la rezamos juntos y de muchas maneras. Bueno, hoy no es un domingo cualquiera para la iglesia, es un domingo muy importante, el domingo de Corpus Christi, así que con toda la comunidad universal estamos celebrando este encuentro con Jesús en las calles, porque la idea del Corpus Christi es justamente la manifestación pública de nuestra fe en Jesús que se manifiesta en la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Así que nosotros en San Luis hay dos procesiones importantes, una ha sido el sábado, otra hoy domingo en la Catedral. Bueno, de esta manera el Santísimo camina por las calles, en este caso de Villa Mercedes y de San Luis, haciendo pública nuestra fe. Seguramente también habrá muchas parroquias que hagan su procesión del Corpus haciendo visible a Cristo por las calles. Nosotros como buenos cristianos tenemos justamente que hacer eso, ¿no? Hacer visible a Jesús hoy. ¿Y qué significa reconocer a Jesús en la Eucaristía? Significa reconocerlo como el pan vivo y verdadero. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que beba de esta sangre no morirá jamás. Jesús está en medio nuestro, Jesús es nuestro alimento, Jesús nos convida con el pan de vida para que nos alimentemos y podamos ser testigos de él en el mundo, para que seamos buenos cristianos. Así que bueno, les deseo que tengan un muy buen domingo, con el deseo de que estén en un domingo de familia, domingo de fiesta, y que en este domingo del Corpus Christi reciban una especial bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga mucho. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar